¡Gracias por ver el video! Y votar en un solo sentido eso es casi imposible De manera que eso me da una ventaja Me da la ventaja de que puedo ser más competitivo Al tratar de convencer a la militancia Así que creo que el que no haya sido designación Ayuda a que haya más fuerza democrática Y sobre todo más fundamento de los porqués de los votos Maderito ya se destapó totalmente Ya está en televisión y todo Bueno, y él comentaba que iba a estar tranquilo Pues no cumplió Yo creo que él tiene todo el derecho Mientras tenga derechos como militante Pues también da la posibilidad de ejerciernos Y necesitarlos Ya él había planteado que podría ser Candidato a gobernador o alcalde Yo creo que va a tener que definir Una o la otra porque las convocatorias Van a salir el mismo día Y más o menos con las mismas fechas Porque de acuerdo a la ley Las pre-campañas inician el 10 de enero Así que yo creo que vienen los momentos de las definiciones Y donde ya no se puede trabajar sobre dos o más alternativas ¿Qué tan seguro está usted que podría ganar la gobernatura? Pues yo estoy muy cierto de que el PAN representa una gran fortaleza Pero además tenemos que presentar las mejores propuestas Y esa parte la integramos todos No es un tema egoísta de decir Es que yo tengo que ser porque soy la máxima expresión No, no, es un tema de construcción de equipos Y creo que puedo hacer el mejor equipo con los panistas Felipe, si no en la gobernatura sería la alcaldía de Monterrey No, son simultáneas las contiendas Así que solo se puede participar en una Y a mi elección yo prefiero participar en la de gobernador Una vez que salga la convocatoria Cumpliremos con los términos de esta Pero estás trabajando como quiera con tu equipo Sí, por supuesto El trabajo tiene que ver con posicionamiento político No con campaña Pero ese posicionamiento político sí da resultados Da dividendos y tal Es así que bueno, las encuestas ya hemos aparecido En segundo lugar en la de gobernador Y en primero en la de alcaldía de Monterrey Entonces, ¿quién sacó en primer lugar en la de gobernador? Margarita Margarita Sí Pero, ¿tú crees que sea Margarita? ¿O puede ser ustedes? Bueno, pues la posibilidad está ahí Pero obviamente yo voy a tratar de ganarle Y con todo respeto El factor de retador que yo tengo Porque hay alguien que lleva la ventaja en este momento En las preferencias Pero esto no significa que sea la última fotografía La última fotografía es el photo finish Y ahí, Dios me dan Además, pues tengo la ventaja de que tengo mucho perfil Mira Entonces, Felipe tiene ventaja entre Margarita y Maderito Yo creo que sí Yo creo que tengo mejores condiciones de competencia Porque he participado en campañas estatales Y he estado muy fuerte en la parte de los comités municipales Y pretendo, pues además Que las ideas que tengo para aplicar en el Estado Me den también una ventaja adicional Con aquellos que todavía no deciden Mario Salas para Entre Políticos TV Buenas tardes Gracias